¡Espiando casas en Brookhaven! Nenis, y si te estás preguntando Mía, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes ese pelo así? ¿Esa cara así? Es porque simplemente en el anterior video de cumpliendo retos de Brookhaven Me retaron a grabar sin filtro Y obviamente los retos se cumplen, Nenis Y grabé sin filtro Oh my gosh, Nenis Ahora te pido a ti que por favor me ayudes, Nenis Ternure me va a atropellar, Nenis Con ese autobús, si no le das like a este video, Nenis Por favor, te pido que le des like Ternure me dio 5 segundos para que le des like 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dios mío! ¡Listo! Gracias por tu hermoso like Devoraste mi vida, devoraste ¡Dios mío! ¡Me estás dando machete! ¡Me estás dando machete! ¡Dios mío! No soporté ¡Dios mío, Nenis! ¡Vamos a estar espiando las casas más turbias de Brookhaven! ¡Oh my gosh, Nenis! De verdad que a mí me encanta estar espiando las casas más turbias de Brookhaven Porque siempre se sale de control ¡Siempre, Nenis! Siempre se sale de control ¡Oh my gosh! A ver qué casa podemos espiar, Nenis De verdad que no estoy soportada ¡Dios mío! ¿Ese no es Ternure y Ubrasca? ¡Dios mío! Vamos a espiarlos ¡Obvio! ¡Ay, Nenis! De verdad que me da un poquito de miedo Que estaría haciendo Ubrasca y Ternure ¿Y por qué esa casas está entendiada? ¡Dios mío! ¡Ternure! ¡Yubrasca, amiga! ¡Ahí voy! Chicos, vamos a espiar a Ubrasca y a Ternure Chicos, sí ¡Dios mío! ¿Se imaginan que estén haciendo el... ¡Ay! ¡Con Ternure no! Así que vamos a espiar ¡Dios mío! ¡Pero esta candela! ¡Me quemo! ¡Dios mío! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ternure! ¡Yubrasca! ¿Dónde están? ¡Dios mío! ¡Qué turbio! De verdad que no estoy so... ¡Dios mío! ¡Los ratos! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡La chica es un go! ¡Están hackeando a Ternure y a Yubrasca nuevamente! ¡Ay no, Denny! ¡No puede ser! ¡Son las chicas bombón! ¡Oh my God! ¡Ternure! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo, Denny! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, 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 mía! ¡Están hackeando a Ternure! ¡Dios mío! ¡Cómo saltan! ¡No puede ser! ¡Las chicas bombón! ¡Acaban de hackear a Ternure y a Yubrasca! ¡Y me están persiguiendo! ¡No! ¡Corre! ¡Mejor me salgo del server! ¡Sí, sí! ¡Dios mío! ¡Salir! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Vamos a seguir espiando las casas más turbias de Brookhaven! ¡Ja, ja! ¡Dios mío, Denny! ¡De verdad que no estoy soportando! ¡Esas casas siempre son súper mega hiper turbias! ¡Ja, ja! ¡A ver qué casa vamos a espiar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya sí! ¡Vamos a espiar esta casa gigantesca! ¡De millonario! ¡Obvio, obvio, obvio, obvio! ¡Vamos a espiarla! ¡A ver qué! ¡¿Qué están haciendo estos viejos?! ¡Oh, my God! ¡Está dando martillazo en el ano! ¡Ja, ja! ¡Dice! Bueno, vieja ridícula, ¿qué vamos a comer hoy? ¡Tienen hambre, oh, my! ¡Vamos a cocinar a los niños! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que van a cocinar a los niños?! ¡Dios mío, voy a entrar a ver! Voy a entrar a ver qué están haciendo estos viejos Voy a entrar poquito a poquito que no me vean sigilosamente Moviéndome como culebra ¡Ok! ¡Vamos a cocinar a los niños! ¡¿Qué van a hacer?! ¡Sabroso! ¡Sabroso, decía! ¡Tienen a unos niños metidos! ¡En la nevera! ¡Dios mío, no puedo creerlo! ¿Qué van a hacer con los niños? ¡Dios mío, Nenis! Tengo que ver qué van a hacer con los niños Tengo que ver a dónde se dirigen estos viejos turbios ¡Dios mío, a ver! ¡Dios mío! Me voy a esconder atrás de este árbol, chicos Aquí no me ven ¿Qué? Me pica la bucha ¡Dios mío! ¡Los van a cocinar! ¡Dios mío, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Esto se salió de control, chicos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Los niños! ¡Me están cocinando! ¡Oh, my God! ¡Dios mío, Nenis! ¡No soporté! ¡No soporté! ¿Cómo es posible este suceso? No, Nenis, yo mejor me voy de esta casa Antes de que me cocinen a mí, obvio De verdad, no estoy soportando, Nenis Estas casas se salieron de control ¡Ay! ¡La vieja me va a dar un martillazo en el ano! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Dios mío! ¡Los estoy soportando! ¡La vieja me quiere dar martillazo en el ano! ¡Tra, tra! ¡Martillazo en el ano! ¡Tra, tra, tra! ¡Dios mío! ¡Sigamos espiando las casas más turbias de Brookhaven! ¡Ja, ja! ¡Dios mío, Nenis! De verdad que no soporté lo que acabamos de presenciar ¡Oh, my gosh! ¡Ahora me vestiré en caja! ¡Obvio! Me vestí de caja, chicos Para pasar completamente desapercibida Para que no puedan verme Para que no vean que los estoy espiando ¡Obvio! Voy a espiar casas en Brookhaven Vestidas en caja ¡Obvio! A ver, a ver, a ver ¿Qué casa vamos a espiar? Vamos a espiar esta casa inmensa, chicos ¡Sí! Vamos a espiarla A ver qué están haciendo ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo esta? ¡Dios mío! No lo puedo creer ¿Qué está haciendo? ¡Le está bailando a un esqueleto! ¡Dios mío, qué turbio! ¡Ay! ¿Y esos ninix? ¡Dios mío! ¿Y esos ninix a dónde se dirigen? Están diciendo Me voy a quedar por aquí calladita Para que no vean que estoy aquí ¡Dios mío! Pasando completamente desapercibida ¡Ay! Niños, los adopto Vengan a comer conmigo ¡Los adopto! ¡Dios mío! Consiguieron familia Estos ninix consiguieron familia ¡Oh my gosh! Me voy a quedar por aquí tranquilita Para que no me... ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mataron a la vieja! ¡Dios mío! ¡No soporté! Voy a ver qué está haciendo el otro ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¡Se hizo! ¡Dios mío! No soporté Voy a ver qué está haciendo ¡Dios mío! No me ve No me ve Es que estoy disfrazada de caja ¡Obvio! Dios mío A ver, a ver, a ver, a ver ¡Dios mío! Acaba de robar a la vieja No soporté, ninix Acabamos de presenciar Un asesinato Y un robo ¡Oh my gosh! ¡Dios mío! Miren el ca... ¡Dios mío! Descanse en paz, la vieja ¡Dios mío! ¡No soporté! ¡Dios mío, ninix! Miren Ya la robé ¡Oh my gosh, ninix! De ver ¡Dios mío! No podemos estar confiando en nadie Y menos en niños de la calle En Brookhaven ¡Ja, ja! Estuvo súper turbio Esta espiada de casas ¡Oh my gosh! No soporté ¡Uy! Vamos a seguir espiando Las casas más turbias De Brookhaven ¡Obvio, ninix! Dios mío, de verdad Que cada vez está más turbio Brookhaven ¡Oh my gosh! A ver, a ver, a ver Miren esta granja No A ver ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dios mío! Te metiste con mi marido Que es mi hermano Te pasaste cocotua ¿Qué? Me voy a quedar aquí tranquila Para que no ve Sí, y él estaba rico ¡Están peleando! ¡Dios mío! Están peleando ¡Oh my gosh! Una enana Y una musculosa Que se cagó ¡Dios mío! ¿Qué te pasa a ti? ¡Ay! ¡Dios mío! Están grabando Y todo La pelea ¡Dios mío! ¡Dios mío! Están grabando la pelea ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me están matando palos! ¡Pelea! 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 ¡Dios mío! ¡No estoy soportando! ¡Ay! ¡Se están matando a palos! ¡Ay! ¡Dios mío! Esto está súper épico Una pelea En las calles de Brookhaven Pero se están dando durísimo Llamen a la policía Llamen a los bomberos Llamen al socorro El zorro ¡Ja, ja, ja! Dios mío De verdad que la gente está loca Se están cayendo durísimo ¡No, chicos! De verdad que no estoy soportando ¡Oh, my gosh! ¡Ay! ¡Por perra! Dios mío, no, yo me voy Yo me voy de aquí Porque me pueden dar un martillazo Le están dando un martillazo En el ano ¡Dios mío! Vamos a seguir espiando Las cartas más turbias De Brookhaven No soporté, chicos No peleen en Brookhaven Los amigos no se pelean Brookhaven es para jugar No para estar peleando ¡Dios mío! ¡La policía! No, chicos, de verdad ¡Qué turbio! ¡¿Qué? ¡Ternubre! ¡Dios mío! Ternubre, ¿qué estás haciendo? Ternubre, ¿qué estás haciendo? Baja el arma ¡Por favor! ¡Quieta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ternubre, baja el arma, por favor! ¡Dios mío! Esto se está descontrolando, chicos ¡Chicos! Estás bajo arresto Denle like a este video Y Ternubre no me dispara, chicos Por favor, denle like ¡Denle like! Por favor, todos dándole like al video ¡Me van a disparar, chicos! No soporté, chicos No, de verdad que no Sigamos espiando ¡Ay, vaya! ¡Vaya! Me va a salir ¡Me va a salir! ¡Me va a salir este server! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! Dios mío, de verdad que no sé por dónde ¡Miren! ¡Dios mío! ¿Cuál casa voy a espiar? Las dos están súper turbias A ver A ver ¡Gano esta! Porque obviamente Esta se ve súper turbia Se ve como abandonada Dios mío, no soporté Vamos a espiar esta casa Aunque me da un poquito de miedo Sí, me da un poquito de miedo Que me vaya a salir un fantasma O algo turbio Ay, no Ojalá no salga nada Me voy a persinar Para que no me pase nada No, 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 no Amén Vamos para adentro A ver, a ver, a ver, a ver Dios mío Será que entro Es que tengo miedo Dios mío Bueno, voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar A ver, a ver, a ver Dios mío Está abandonado Está como solo Dios mío Voy a ver Dios mío Qué turbio A ver, a ver, a ver Dios mío ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy, me voy! Dios mío, qué turbio Acabo de ver un fantasma ¡Manel! ¡No! A ver, a ver Vamos a seguir visteando A ver Mío, ¿y este foco de fuego? Mío Lo soporté ¡Ah! ¿Qué es eso? Dios mío, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Qué era eso? Nenis, de verdad que esta casa está súper turbia Hay como espíritus Hay como espíritus en esta casa Dios mío Voy a ver si sigo viendo espíritus, señor ¡Ah! Dios mío, acabo de ver de nuevo el espíritu ¡Ay, Dios mío! No, no, no soporté Me voy a la parte de arriba De verdad que no estoy soportando, chicos Qué horrible Esta casa está ¡Dios mío! Está llena de fantasmas Que las almas descansen en paz Que las almas descansen en paz No, chicos De verdad que tenemos que hacer que estas almas descansen en paz, chicos Por favor, denle like a este video Para que estas almas descansen en paz Para que ya descansen, nenis Por favor ¡Ay! ¿Quién es esta? ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Ay, no, 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 no! Yo mejor me voy a este castillo Yo mejor me voy a este castillo Porque este castillo está súper mega turbioso ¡Dios mío! ¡Un fantasma! No, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Dios mío De verdad que está súper turbia esta casa, nenis De verdad que no soporté, nenis ¡Ay, Dios mío! Nenis, si te gustó este video No olvides de darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba un video Obvio, mi amor Obvio, mi video Y nenis Únete en mi grupo de Roblox Sí, únete en mi grupo de Roblox Acá abajo En la descripción del video Está mi grupo de Roblox En el próximo video Voy a estar necesitando A 10 personas de ustedes Para grabar, chicos Porque vamos a hacer un video súper cool Así que comenta acá abajo en los comentarios ¡Mía! Yo quiero grabar contigo Y deja tu nombre de usuario de Roblox Deja tu nombre de usuario de Roblox Para grabar, nenis ¡Obvio! Nos vemos en el próximo video ¡Devoraste, mi vida! ¡Devoraste! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Dios mío! ¡Turbio!